vamos a ver, Emilia hola señor la guía está en la plataforma de colegio usted es Emilia, ¿verdad? sí comencemos léame la reflexión que traigo para este día enamórate del proceso meta que responde a tu propósito paciencia y perseverancia, trabajo motivación, pasión ok, muchas gracias bueno entonces para yo llegar a una meta me debo de sacrificar ¿verdad? y por eso aquí dice debo tener que pasión motivación un trabajo, ¿verdad? porque al final o sea, nada es gratis si yo quiero lograr algo pues debo de trabajar y sobre todo que es ser fácil que a veces nosotros decimos no, ya no quiero quiero renunciar, ¿verdad? pero ya luego nosotros en ese caso pues decimos no, es mi meta ¿verdad? yo querer llegar a un lugar a un propósito ¿cuál es la meta a corto plazo de ustedes? ahorita vamos a ver así es sí cada quien tiene que una meta individual ¿verdad? pero lograrla pues a veces también nos ayuda que el compañerismo si nos apoyamos pues eso también nos ayuda a sobrellevar un poquito más fácil la carga ¿verdad? eso es bueno vamos a comenzar en este caso con lo que es el concepto y clasificación de empresas y ahí me dice ¿verdad? que el código de comercio define cosas mercantiles las empresas de carácter lucrativo y sus elementos esenciales sí en este caso pues todas las empresas van a tener que un carácter lucrativo menos cuáles empresas cuando hablamos de carácter lucrativo es porque están conformadas para generar ganancias ¿verdad? para generar utilidad ¿qué tipo de empresas no están conformadas para generar utilidad? porque si hay ¿verdad? ¿verdad? ¿cuáles son las empresas que han sido conformadas pero que no tienen un carácter lucrativo? ¿qué tipo de empresas son? y si conocemos ya cuando yo les diga ya ustedes ya van que están conformadas para generar ganancias las ONG son empresas que están conformadas pero su conformación para la redundancia no es generar ganancias y cuál es su meta digamos el hecho de existir ayudar ¿verdad? ONG es que conocemos que hemos escuchado como visto a través de lo que es medio de comunicación salabreña ¿verdad? ¿quiénes son los que hacen el evento de recaudan fondos? teletop ese sería un ejemplo la fundación Ayudanme a Vivir ¿qué hacen ellos? así es apoyan ¿verdad? niños con problemas de cáncer ¿y quién es el mayor patrocinador de esta ONG de Ayudanme a Vivir? ¿verdad? así es ¿verdad? el Pollo Campero ellos pues destinan ¿verdad? parte de sus ganancias para apoyar a esta ONG y luego me dice ¿verdad? los elementos esenciales que componen la empresa son tres eso está en la guía ¿verdad? entonces sería hombres materiales y recursos financieros si hablamos pues de hombres somos todas que la fuerza laboral ¿qué tipo digamos algo así de personal por ejemplo es el que demanda aquí el polémico aquí ya vemos que docentes hay personal administrativo ¿verdad? hay que personal de ordenanza de vigilancia entonces todos ellos conforman los bueno la mano de obra digámoslo así que da vida a lo que es la empresa si lo vemos como si hablamos en el caso de materiales o recursos ¿con qué materiales cuenta? ¿y cuál es? ¿verdad? la biblioteca que serían los edificios ¿verdad? ¿sí? ¿y entre los edificios qué hay? un laboratorio laboratorio ajá los salones ¿verdad? en el caso de los salones hay pupitres hay territorios hay computadoras todo eso son los restos ¿sí? ahora si hablamos de la parte de recursos financieros serían todos los ingresos ¿cuáles son los ingresos con que cuenta del colegio? ingreso financiero así es el pago que sus papás hacen ¿verdad? con lo que es la colegiatura ¿y qué más? no solo del colegio va que la venta de insumos que serían libros telas informes así es porque todos son pecados ¿verdad? entonces se recibe una ayuda ¿verdad? económica de lo que es España y también del gobierno del salgado todos esos son los recursos con que cuenta el colegio para poder funcionar ahora si hablamos de la clínica ¿verdad? como decía el compañero ella pues obviamente sería que los ingresos digámoslo así de las consultas de la venta de medicina y si reciben ayuda pues también en el caso de Pizza Hubs ¿cuáles serían esos recursos financieros? las ventas ¿verdad? para pagar ¿cómo puedo pagar yo? en Pizza Hubs ¿puedo pagar de contado o puedo pagar de cuenta de venta? por todo eso es un recurso financiero para lo que es Pizza Hubs y luego tenemos los entornos que afectan a la empresa vamos a ver Diego comencemos lo leo señor o sí léalo por ok entornos que afectan a la empresa entorno social esto debe ser tomado en cuenta debido a que de él se toman los recursos humanos y será la sociedad a donde se destinarán los productos o servicios de una empresa es decir es el mercado donde se destinará lo que una empresa produzca y venda ok muy bien gracias nosotros acá ¿cuántas estaciones tenemos? solo dos ¿verdad? que serían verano e invierno nosotros por ejemplo vamos a demandar aquí calefacción no ¿verdad? con eso tengo que ver yo que necesita la sociedad y que demanda la sociedad ¿qué tipo de productos es que demandamos más como sociedad actualmente en el salvador? ¿qué servicios es que demandamos más? por ejemplo servicio de agua potable ¿verdad? ¿sí? porque tenemos en ciertos lugares ¿qué más demandamos? servicio de energía eléctrica todavía hay lugares ¿verdad? donde no se está proporcionando este tipo de servicio ok en el caso de seguridad por ejemplo ¿demandamos nosotros este servicio? sí ¿verdad? entonces si no nos lo proporciona el estado ¿qué se hace? el estado que se haya a través de lo que es la policía nacional civil o las fuerzas armadas entonces si no me lo proporciona el gobierno el estado ¿qué hago? así entonces nos encontramos empresas privadas pero todo eso es que por el entorno social hay países donde no es necesario pero en el caso nuestro sí es necesario entonces todo eso yo tengo que verlo ¿cuál es el entorno? ¿qué es lo que demanda? ¿qué es lo que necesita? ahorita por ejemplo a nivel mundial cuál es la profesión que se está demandando más así es ¿verdad? los médicos internistas por el tipo de situación que estamos comiendo ok luego dice el entorno político debe ser tomado en cuenta debido a que según el estado el tipo de gobierno que se tenga así serán las leyes a que tendrá que someterse a la empresa ¿qué tipo de gobierno tenemos nosotros? ¿qué tipo de sistema? ¿socialista capitalista o capitalista o mixto? capitalista ¿verdad? ¿y qué permite un sistema económico capitalista? que ingresen en empresas ¿verdad? libremente eso es lo que nos permite ¿en qué año se firmaron aquí los acuerdos de paz? yo sé que ustedes no habían nacido ni pensaban en qué año vamos a ver estos sociales si no le voy a decir el profer en 1992 ¿sí? entonces yo creo que ya había nacido yo me acuerdo fue bien interesante a partir de 1992 porque muchas empresas que actualmente están aquí en El Salvador no estaban pero claro cuando ya se firma este acontecimiento y ya no hay guerra entonces muchas empresas extranjeras deciden venir a robar eso antes por ejemplo Pizza Hut no existía sino que había que una empresa nacional preguntan a su papá ¿qué se llamaba? porque yo te llamaba Al encima quizás no hay una por ahí Totospis o sea nosotros solo podíamos consumir ese tipo de pedos pero ya luego ¿qué ingresa a Pizza Hut? ¿cuántas centrales de Pizza Hut hay actualmente en lo que es el área de la Comerción? o sea prácticamente ellos están en todos los centros comerciales y dentro de los centros comerciales tenemos dos formas generalmente de este tipo de precios en el área de fruto que no pueden ir a por algo así y restaurar generalmente pero es que ¿verdad? a lo que es el sistema en este caso ¿verdad? que nos rige el sistema político y que permite que las empresas vengan es bueno si es bueno pero también no es tan bueno porque antes por ejemplo existía esta marca salvadoreña pero ahora ya no pero porque ya no existe la marca salvadoreña ¿por qué? porque nosotros quizás nos hemos adaptado a la forma de consumir de otro país o porque realmente de verdad estas empresas nos ofrecen un mejor producto a precios más accesibles todo eso nosotros lo valemos pero el entorno político ¿verdad? me incluye vale el tercero Emilia el entorno económico el C literal C ajá sí el literal C para visualizar la influencia de este basta con que recuerde lo que podía comprar en el año 2002 con un dólar y la cantidad que puede comprar hoy en día a partir gracias ¿a partir de qué año nos dolarizamos? no ya le dije el propio ¿en qué año pasamos? de manejar el polón como moneda a manejar el dólar como moneda ¿no fue en el 2002? ¿más o menos? sí ¿más o menos? ¿verdad? estamos en la casa ahí ¿sangudo? 2005 antes del 2002 ¿el 2001? el 2001 pero claro la verdad en el 2002 yo puedo hacer las referencias que por ejemplo antes un litro de cola yo recuerdo me costaba que cinco colones con el proceso de dolarización pasó a 57 centavos pero ya digamos así después de que esa cantidad de tiempo ya me estaba costando un poquito más y lo que hicieron después ¿verdad? en el caso siento yo de lo que es este producto es que la calidad es diferente porque antes uno destapaba la soda y hasta veía el montón de espumita ¿verdad? de la presión de la soda y ahora nosotros no nos aunque más o menos el precio esta se ha mantenido pero la calidad ya ¿verdad? pero ¿por qué? porque todo o sea ¿qué me conviene más? mantener precios reducir tamaños reducir calidad que incrementar precios aquí por lo menos la mayoría se ha quedado mantener precios pero ofrecer a veces un poquito menos de calidad o reducir tamaños ¿verdad? los vasitos de yogur eran más grandes y el precio era el mismo igual yo veo el vasito de yogur y traen menos para mantener porque es más fácil que yo lo compre manteniendo precios que sumen los precios manteniendo en este caso cantidad ¿no? entonces ya usted ya lo piensa más ¿verdad? si consumir o no consumir ¿por qué? porque los salarios se mantienen constantes se sumen el precio de los productos pero los salarios no entonces tenemos que reducir el consumo de estos productos en este caso porque no sea tan necesario vale el entorno tecnológico ya que tiene la ayuda entorno tecnológico esto es el hecho de que si una empresa no toma en cuenta los adelantos tecnológicos del mundo quedaría alazada con respecto a otros lo que ocasionaría problemas graves e incluso llevarla a la fiebre ok muchas gracias la pregunta seguimos en el caso de las bebidas carbonatadas ¿cuáles son las presentaciones de las bebidas carbonatadas las cuales nosotros podemos hacer? el envase de vidrio esa es una presentación de grata y plástico antes ¿verdad? por ejemplo cuando yo tenía salada hasta solo existía la presentación de vidrio luego ellos tuvieron que irse adaptando a lo nuevo que le mandaba en esta casa a la población ¿verdad? sus pieles luego fue que el envase de plástico yo recuerdo que había un envase de plástico retornado y ahora prácticamente el envase de plástico no es reformado y luego ya ellos incorporaron lo que es la larga ¿cuál presentación creen que se mueven más? ¿la de vidrio? ¿la de plástico? ¿o la de la? es que como todo depende porque si estamos en la casa efectivamente ya dormido ajá cabal cabal bien digamos acá por ejemplo lo que es el colegio en lugares así la larga ¿verdad? definitivamente pero ya como que yo tengo diferentes acciones yo recuerdo que por ejemplo cuando estábamos en el colegio así en bachillerato y usted quería consumir sol ¿verdad? lo que hacían era que en el envase de vidrio porque no le dábamos el envase porque lo podía quebrar se podía ir lo podía dejar por ahí tirado que así y no regresaba ¿verdad? y eso al final también implicaba un costo para la cafetería en bolsa ¿verdad? yo recuerdo que en las cajas de ¿cómo se llama? de soda ahí tenían ya las bolsas con la soda porque obviamente en el exceso pues no le da tiempo para estarlo haciendo el paciente ya lo tenían para que haya sol en ese caso entregar con eso se va adaptando ¿verdad? y si las empresas no lo hacen entonces se van quedando bueno en el caso ¿qué más podría ser? veamos los celulares aquí bueno la empresa que era del gobierno que era la cabida de telecomunicaciones que privatiza entonces al hacer esto permite que vengan empresas privadas y ahí es cuando inicia lo que la tecnología de los celulares pregúntenle a sus papás por ejemplo ¿cuántos de ellos ¿verdad? tenían teléfonos picos cuando tenían ansiedad la accesibilidad pues no es como para usted poder tener un teléfono tenía que esperar un montón de tiempo ¿verdad? la carta ajá por eso se utilizaba mucho la carta el telegrama ¿verdad? que era un poquito más rápido que la carta se utilizaba mucho claro yo soy del cine pero cuando le envía la carta no apareció sí en cambio ¿verdad? usted iba por ejemplo que así como tenemos ahorita claro usted iba y usted decía mire necesito un telégrama y ese telégrama le cobraban en aquella época 5 centavos ¿verdad? entonces si yo ponía feliz cumpleaños solo me cobraban 10 centavos pero de todo no pero si yo ponía te deseo un feliz cumpleaños abrazos ya mejoraba más pero y en el mismo día entregaban barra el telegrama y cambió la carta no ¿verdad? porque había que lo dejar a correr o lo dejará que podía tardar una semana o menos entonces antes por ejemplo los teléfonos yo recuerdo yo vi uno que parecía así como ladrillos literalmente grande una gran antena donde usted solo podía recibir y hasta llamadas y le cobraban ¿verdad? tanto las llamadas que recibía como las que usted hacía luego ¿verdad? ya fueron en ese caso diseñando teléfonos menos grandes más compactos pero yo solo podía que mandar mensajes de texto porque no permitía en ese momento la tecnología luego ya me incorporan también envío de imágenes pero cuando ya incorporan los planes de internet me quitan las imágenes de los mensajes de texto para que yo ¿verdad? ya en ese caso pues consuma lo que es mi carnet y luego comienza por ejemplo WhatsApp fue de las primeras apps digámoslo así de mensajería de los teléfonos normales pero antes de WhatsApp ¿cuál era? vamos a ver quién me dice ¿cuál era eso? ¿el sistema de mensajería? en los celulares no había otro ¿qué se llama? no la marca Blackberry por ejemplo de celulares si la hemos escuchado entonces ellos tenían ellos fueron los que iniciaron lo que era la mensajería a través de los que entonces usted solo podía mandar mensajes usted tenía ¿verdad? la marca Blackberry que era el BD y el señor algo así se llama ellos fueron los que iniciaron y luego ya WhatsApp ¿verdad? ya crea eso y que ya usted se llama el teléfono siempre que se conectaba en internet usted lo puede usar pero en el caso de ellos no solo se podían hacer con ellos ya después si ¿verdad? generaron ellos en el app para que usted lo pudiera descargar en cualquier máquina todo eso y ahora pues imagínate andamos internet podemos hacer en este caso videollamadas antes no se podía ¿verdad? o sea todo va evolucionando el teléfono nos vamos acostumbrando a esa teléfono y si lo vemos pues desde el punto de vista de las empresas también va facilitando ¿verdad? porque usted puede estar en una reunión con personas que alrededor del mundo ya no me tengo que estar moviendo yo no me están produciendo opostos el tiempo solo que nos tenemos que adaptar así es ¿verdad? la universidad también pues ahora ya no está necesario y ya miren yo creo que con la situación me puedo auxiliar para las personas en redes sociales me genera menos costo tengo más alcance todo eso va mejorando y nos va simplificando y luego tenemos en este caso lo que es la definición de empresa vamos a ver Evelyn léame porfa clasificación de la empresa ¿verdad señora? no el concepto de empresa lo que está arribita perdón es que bajo y me cojo ok ahí está acá concepto de empresa es una cantidad formada por elementos humanos materiales y financieros que se desarrollan en un entorno social político económico y tecnológico desarrollando actividades industriales comerciales o de servicio por medio del cual pueden buscar una ganancia o no para sus dueños que pueden ser personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o privada ok muy bien gracias ¿qué va a ser empresa? una entidad formada por todo lo que hemos visto ¿verdad? elementos humanos materiales y financieros que se van a desarrollar en un entorno social económico político ¿verdad? porque definitivamente estamos dentro de lo que es un país una economía y que va a buscar pues si una verdad lo que es la generación de ¿sí? y qué tipo de empresas pueden ser industriales comerciales comerciales empresas salvadoreñas vamos a ver Diego dígame usted una empresa salvadoreña y la vamos a decir Super Selectos ok Super Selectos muy bien ¿qué hacen Super Selectos? ellos compran y distribuyen ¿qué? cualquier tipo de producto ¿verdad? carnes hojitas sodas cervezas mejores ahí encontramos de todo ellos solo se dedican a comprar y distribuyen por lo tanto van a ser una empresa comercial y otro tipo de ejemplo podría ser que una empresa comercial salvadoreña no acá no solo hacen eso comprar y vender lo que ellos están comprando y nos lo venden a nosotros ¿verdad? que somos los consumidores de Super Selectos ¿qué otro tipo de empresa sería comercial? almacenes imán muy bien ok ¿cuál otra? ¿verdad? no en el caso de la cura ¿qué hacen ellos? ¿qué venden? electrodomésticos con muebles ¿verdad? entonces ellos compran en todos los supermercados todos los almacenes en este caso que venden ropa díganme tiendas donde compramos los zapatos selling por ejemplo ajá Nike que solo ellos solo distribuyen esta marca ¿cuáles son las tiendas sportline? ¿verdad? que ellos manejan diferentes marcas pero igual son empresas comerciales porque eso es lo que hacen compra y venden ¿sí? ok gracias empresas industriales ¿qué es lo que hacen las empresas industriales? procesan una materia turín ¿sí? bueno Diana decía usted ¿qué productos consumimos de la marca Diana? turritos galletas marca de galletas guianas vamos a líneas picnic ok tienen la de figurita también ¿verdad? que sería una línea entonces ¿qué procesan ellos para poder generar por ejemplo las galletas ¿qué procesan? la harina ¿qué más? ¿qué tipo de ingredientes llevan las galletas? harina azúcar colorante ¿verdad? leche y en el caso de los chubitos el maíz sería el maíz ¿verdad? aceite una gran cantidad de colorantes ¿verdad? una gran cantidad de colorantes ¿qué otro tipo de industria tenemos aquí en El Salvador que sea salvadoreña ¿coca cola es salvadoreña? no ok poca café ¿verdad? ellos procesan el café en este caso pero no recuerdo cómo se llama el sitio salamático pero no sé si es salvadoreño planta o sea hay un cierre ¿verdad? que está ahí sobre tu piedad ¿qué otro tipo de industria salvadoreña tenemos la cosa que sería ok en el caso de por café o por café ajá y la conferencia de Diana de Diana ¿qué más? ¿por qué? es que se llama de un pintura con el caso no yo creo que eso es mala así yo he visto esto es solo las mezclas ajá porque una cosa es que las mezclas en el caso perdón zapatos marcas nacionales ya que les veo que andan de uniforme de diario ¿dónde compraban los zapatos? los zapatos y es decir que ustedes fueran a comprarlos porque se los tuvieron que medir una empresa nacional ¿qué procesan ellos? el cuello apartado el instituto de cuello no sé ¿alivino? 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 yo pues sí pero se lo comen entonces el empanismo no se ve que alucinanado en el caso de adoro por ejemplo nosotros tenemos marcas que son para consumo nacional y marcas de exportación ¿qué marcas de adoro conoce? los zapatos tienen el nombre de las alas que son las niñas ajá ok que sería el deportivo ¿verdad? una marca que se llama reflejo no sé si si creo que sí aquí ok ¿son de adoro no? no zapatos no se debe así sí 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 hemos escuchado esa es de adoro también esa marca esa es una línea ¿verdad? perdón ellos lo hacen entonces es un mercado diferente porque también hay más al segmento al segmento al segmento otra línea que tienen ellos también es la de pango no sé si se lo han explicado ok o sea hay diferentes y diferentes también los productos hay otra marca ¿el qué? no, no, no esa es en Estados Unidos o sea no es igual que ¿cómo se llama la otra? ¿el qué? imperio o algo así o algo así esa es nacional industria escaricia hacia allá ¿verdad? pero esa es nacional ¿el qué? ¿el qué? es nacional también ¿verdad? la cola champán ¿verdad? muy bien la marca cola champán por ejemplo y salvacola la verdad que sería la competencia digamos es una marca nacional ¿pero qué consumimos más nosotros? salvacola o coca cola ¿por qué? digamos tenemos ya la presencia de marca aunque realmente el producto es bastante similar igual siento yo que es mucho más cómodo el precio ¿verdad? de la marca salvadoreña que la entonces fíjense que a veces por ejemplo que voy a resolver y voy a consumir mejor marcas nacionales ¿verdad? para apoyar precisamente lo que es acá el mercado nacional ¿verdad? porque a veces cuando yo les digo el nido ¿qué se les viene a ustedes a la mieta? ¿pam? ¿a la mieta? ok entonces ¿qué es lo que procesan ellos? harina ¿verdad? ¿verdad? los niños y usted que está haciendo pero yo creo que sí creo que sí no están aquí mal hay un montón de empresas distintivas está sucursal como el pollo con pero no en los restaurantes ¿se llevan puertas? o sea donde están las oficinas en una planta entonces lo que pasa es que son las oficinas administrativas y aparte las oficinas no están antes o la parte operativa por ejemplo lo que es aparte es las oficinas administrativas no más recuerda se llama San José de la Montaña además se les llama las oficinas administrativas no más recuerdo que están ahí no está en alcance sino que están en la parte de abajo entonces es una empresa que está atando los administrativos y aparte lo que es ok vamos a ver en la casita un banco nacional una marca de banco nacional no 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 hola entonces una marca de banco que no sea nacional, vamos a ver banco que no sea banco agrícola banco agrícola es una empresa de servicios ¿perdó? no ¿qué tipo de servicio es el que me ofrece banco agrícola? un servicio en ese caso pues ¿con respecto a qué? que yo puedo tener una cuenta de ahorro, puedo tener tarjeta de crédito puedo tener créditos hipotecarios que en este caso sería de las casas ¿verdad? para yo poder comprar una casa un crédito personal si por ejemplo yo me quiero ir de viaje quiero comprar un vehículo, entonces esos son servicios este es un ejemplo de empresas de servicio que lo que me están vendiendo que es algo intangible ¿sí? en el caso por ejemplo de Diana me están vendiendo un producto que yo puedo tocar que yo puedo demostrar pero en el caso del banco si yo voy a retirar el dinero lo que me están vendiendo es un servicio que yo no puedo tocar solo lo puedo percibir ¿qué otro tipo de empresas ¿verdad? pueden ser así de servicios entonces usted recibe algo pero yo no puedo tocarlo no lo puedo palpar ¿qué otro ejemplo sería? empresas de servicios así es ¿verdad? clínicas hospitales todo lo que es salud ¿sí? las fundaciones las fundaciones también todo lo que es el sistema educativo estamos ofreciendo un servicio porque usted puede decir no es que no me enseñó nada sí pero ¿cómo lo va a comprobar? primero lo que se me queda en la mente ¿verdad? y luego tal vez a través de un laboratorio pero igual sabemos que esa nota pues nos refleja digámoslo así el conocimiento realmente adquirido en el caso del salón de belleza en el caso de la barbería ¿verdad? no sé si usted va a donde había hecho también es un servicio sí imagínese que usted va y de repente la persona que le está cortando el cabello le dice ¡ay me equivoqué! ¿me va a poder pegar el mechón? ¿no? ¡ah! ¡cabar! o sea no lo puedo yo palpar ¿verdad? sí en el caso de una librería o sea yo puedo que comprar papel yo puedo decir mire el papel está sucio o está jabo o no me gusta ¿verdad? en el caso de es un corto usted va a ver corto hasta el final y usted dice mire no me gusta ya no podemos hacer nada lo más que van a hacer ¿qué van a hacer? si ya no estoy a gusto ¿cómo me volvieron? ¿no cobraron? sí ok sí ahora vamos bancos nacionales la mayoría de bancos no son nacionales banco agrícola por ejemplo sus dueños no son salvadoreños ¿son? no esos son los de el bucatlán son hondureños los iguales de todo el bucatlán no es que antes sí mucho antes era nacional pero el bucatlán no porque ahora el espacial es igual que el bucatlán no será la fusión ¿verdad? se fusionaron entonces ya va a desaparecer la marca special prácticamente ya casi no hay entonces ahora todo lo que es special ¿qué? plan ok ¿qué otros bancos tenemos? la vivienda tampoco banco hipotecario es salvadoreño ¿qué hace el banco hipotecario? si lo hemos escuchado ¿verdad? la sucursal ese tipo que no tiene mucho pero ellos prácticamente se dedican a lo que es el apoyo de las micro empresas micro pequeñas medianas empresas ¿verdad? y apoyando pero si es un banco nacional ¿cuál otro sería nacional? ¿cuál es el último banco que comenzó a funcionar acá en el salvador comienza con ah ya voy a empezar ahorita comienza con ah banco un banco que comienza con ah no solo tiene cuatro azul así es el banco azul eso sí es salvadoreño porque está funcionando con capital salvadoreño son cositas que tenemos nosotros que conociendo estamos en el salvador así que yo no le voy a preguntar de otros países no es que el salvador ¿cuál es el campeón de salvadoreño? ok si es salvadoreño si o no arriba de a 50 y 50 no sabe dice vamos a ver en la casa Diego voy a campeón salvadoreño o no diría que sí pero no estoy seguro ok muy bien vamos a ver Evelyn creo creo que no ok y Emilia no lleve el estadístico ajá Emilia hola no es salvadoreño verdad es una marca de Guatemala pero nosotros acá o sea lo hemos interiorizado como una marca salvadoreño porque cuando vienen por ejemplo los salvadoreños del extranjero o van ellos llevan pollo ¿perdó? no es una línea del pollo campero sí ese sí es salvadoreño miren ajá ese sí con pollo por eso es que si nosotros compramos las bolsitas por ejemplo de papas o las ensaladas o las ensaladas ahí dice pollo campero ajá pero ellas son esas ya serían marcas aparte pero con pollo lo que pasa es que el enfoque de ellos es el que sería la parte de de llevar porque si ustedes ven todos los que están haciendo un pollo son locales pequeños cambio pollo campero no entonces el costo ajá es diferente ajá y por eso que los precios son más accesibles y nosotros tenemos el pollo hacia la vista prácticamente cambio pollo campero sí puede llevar pero no lo tenemos tan a la vista no es tan rápido tan bien ni tan accesible ahí no tienen ni parqueo verdad no hay ni mesas ni nada a mí los restaurantes tienen pollo ok perdón sí solo es para yo materia prima que utiliza el pollo el pollo ¿qué sería? ¿una empresa industrial una empresa comercial o una empresa de servicios? ¿cómo lo clasificaríamos? ajá podría ser una empresa mixta ¿verdad? pero nosotros generalmente ¿de qué nos quejamos en el caso de pollo campero del servicio o del producto? del servicio entonces casi todos los restaurantes prácticamente están clasificados como empresas de servicio ¿verdad? porque nosotros nos quejamos más por el servicio que por el producto en sí igual ¿verdad? las empresas cuando se constituyen tienen que definir ¿verdad? el tamaño como hablábamos en la clase anterior y también ¿qué? el giro o actividad que se hace nosotros acá prácticamente manejamos estas tres empresas comerciales industriales con el servicio ¿verdad? y en el caso de la gasolina díganme la primera marca de gasolina que se le viene en la dentro exacto ¿perdó? pulpo ¿qué es lo que me vende él? no ¿qué me vende? ¿qué me vende? no me vende en el servicio porque ya me ha solucionado ¿verdad? ok pero también si es lo de empresario el servicio ¿verdad? porque igual no me quejo de que está muy cargada solita o que el galón no es perdón no es la cantidad así lo podemos relacionar sí lo que pasa es que le llaman a autoservicios el servicio completo entonces cuando es autoservicio me cobran 5 centavos menos que el servicio completo por galón y hay lugares que aunque sea autoservicio pero si están 5.000 que es un cargador que utiliza de esa casa no la sirve ¿verdad? pero siempre terminamos utilizando los ánimos de la no lo que pueda lo que hace pasa que si se voy a poner un gasolinera y si si lo que hace lo que hace tiene más o menos ahí la medida se le termina muy rápido aunque sea más barato y se es menos el valor de la y lo que hacemos es cambiarlo bueno entonces prácticamente verdad en la actividad nosotros solo vamos a manejar esas tres clasificaciones industrial comercial o de servicio pero verdad nosotros tenemos también otro tipo de clasificación en este caso de la actividad que serían las extractivas dice agrícolas ¿qué tipo de productos agrícolas extraemos nosotros acá en el Salvador de la Tierra? de los básicos ¿verdad? que sería el frijol el maíz el arroz el arroz ¿qué produce el arroz? Sanal de la vegetales frutas si hablamos del agua ¿qué extraemos del agua dulce o salada? sal ok muy bien del agua ¿qué más? ¿qué más extraemos del agua? para consumo pues o sea agua para consumo pero agua salada ¿qué extraemos además de la sal? porque es un proceso para obtener la sal es un proceso ¿qué se extrae obviamente del mar ¿qué más extraemos del mar? que consumimos los mariscos pescados los mariscos ok luego tenemos vamos a ver tenemos acá por ejemplo explotación de minas canté que sería extraer en este caso minerales ¿verdad? de la tierra tenemos aquí nosotros minas por ejemplo donde se extrae algún tipo minerales de minerales ¿qué dicen? si hay o no por ejemplo esta columna ya que la tenemos aquí ¿qué materiales se han utilizado para elaborar esa columna simple vista? cemento obviamente agua ¿verdad? ¿y qué más? ¿cómo se llaman esas piedritas? tiene que tener arena ¿verdad? la famosa arena y esas piedritas que se ven así más marcadas son de agrado y eso se extrae también ¿verdad? de lo que es aquí hay bueno no sé si ustedes han visto la caricatura esta de Pedro Picafiel ¿a qué? ¿a qué se dedicaba él? en una cantera trabajaba nosotros aquí tenemos canteras también donde se extrae justamente piedra para lo que es construcción no sé si hemos escuchado las famosas lajas que son decorativas por ejemplo que también ¿verdad? se extraen de lo que es en este caso plato tenemos minas ¿verdad? aquí se extrae también oro y plata yo sé que hay ya por el lado de la unión pero la calidad es diferente ¿verdad? a lo que tal vez nosotros estamos acostumbrados digamos al bar pero sí se extrae menor cantidad pero eso está hay policías que sí ¿verdad? ese es el cuarto y tienen pues lugares así grandes digamos ¿dónde vas? como las llantas o las pellizas que son las pesas que son las pesas que son las pesas que son industriales ahí también sería industrial así como galvaniza sería industrial ya se llaman ya se llaman en el caso de freo por ejemplo ya se llama comercial porque hay solo con lo que pasa es que galvaniza pues hay que generan el techo ahí hay sin alumnos ellos se llaman el techo que chico no elaboran ni lo generan a la medida va a ir el comercial ok preguntas chicos dudas hasta ahorita no bien diferente la otra materia ok vamos a ver en la casita dudas 8 y 16 14 minutos para el campo si verdad ok dudas no sé no ok seguimos y luego tenemos lo que es pues la clasificación por su tamaño micro pequeña mediana y grande y aquí están las características pues vamos a ver Evelyn leame la micro las características esta iniciativa modesta en magnitud y capacidad sus recursos económicos son escasos y está integrada comúnmente por familiares ok muy bien gracias ejemplos de este tipo de empresa donde dice que generalmente pues está integrada por familia por la familia la tienda de la casa bueno de la colonia perdón pero si no tenemos tienda lo que pasa es que cabal depende de la clasificación ahí todos solo estamos viendo las características en la clase anterior cabal veíamos que era por capital de trabajo o por número de empleados en ese caso serían las características pero generalmente la microempresa la verdad quienes administran digámoslo así es la familia son los grupos familia si hablamos de la pequeña vale leame por pequeña a veces en el caso de las tiendas cuando ya no son tiendas sino que se le llaman como cuando ya a veces ya hay personas externas a la familia que están ayudando después de tienda más alto más grande que sería yo he visto que le ponen así es muy bien gracias mini super por ejemplo a veces en los a veces en los municipios digamos fuera de lo que es el área metropolitana cuando nosotros vamos a visitar familias o si pasan de allá ahí a veces ellos dicen mini super verdad o el super si del lugar del municipio pero no son super así como que super selectos o sea los nombres pero si son tiendas bien grandes y que necesitan en ese caso pues personas externas que les estén aportando en el caso también que salones de belleza podrían ser panaderías verdad que a veces son panaderías por ejemplo que están en nuestras colonias pero que usted ve que ya hay personas que no son del grupo familiar que están ahí como que atendiendo entonces ahí sería también otra clasificación vamos a ver Diego léame mediana por es clasificada así en vista que se encuentra en crecimiento superando las etapas anteriores ya cuenta con instalaciones adecuadas a su demanda incluyendo tecnología moderna y personal de todo nivel académico ok muy bien gracias verdad entonces ya aquí pues ya tenemos como que una especialización de área si a veces que la parte de producción digámoslo así la panadería el rosario por ejemplo posiblemente podría ser que una empresa mediana que tipo de profesional pues pues voy a demandar bueno que alguien de marketing por ejemplo un encargado de la parte de ventas de la parte de contabilidad porque si ustedes se fijan ellos constantemente están por ejemplo innovando en los diseños de lo que son que los pasteles siento yo porque la parte de pan dulce quizás la mantienen bastante estable verdad porque no varía mucho pero los pasteles sí ellos están innovando yo veo eso sí pero la tecleña siento yo que igual verdad están innovando también han crecido la verdad es que han crecido bastante porque antes solo estaba la super sal de Santa Tecla verdad por eso es que de allá viene la marca y ahora pues ya la encontramos en varios centros comerciales y luego tenemos la grande dice esta cuenta con los mejores recursos económicos organizacionales de materiales y de tecnologías a base en el caso del almacenes y más vamos a ver cuántos departamentos tiene almacenes de ropa para damas por ejemplo o sea tienen el área de damas el área de caballeros ajá el área de niños ¿verdad? y de bebés ajá que serían niños y bebés ajá ¿qué más tiene? de juguetes ¿verdad? perdón también zapatería electrodomésticos cosméticos y perfumes ahí llevamos siete y eso mismo ellos lo replican ¿verdad? en cada una de las opciones tienen ellos el servicio de cafetería ¿cómo se llama la cafetería de Sirmán? aquí ¿verdad? y prácticamente está dentro de los ¿cómo se llama? en la almacenes está fuera pero prácticamente está al par entonces obviamente la verdad ellos ya van a necesitar personal que es especial porque yo no veo el departamento de contabilidad pero ellos lo tienen no veo el departamento de mercadeo pero ellos lo tienen para los departamentos yo solo lo veo que para mí como gente para la parte administrativa la parte organizacional yo no la veo pero ahí está ¿cuál es la última publicidad que recordamos de almacenes y mantos están celebrando este año sus 100 años de estar ya en el mercado salvado entonces claro a partir de cuando lo comenzaron a prever toda la publicidad que iban a generar ¿verdad? obviamente fue del año pasado porque ellos comenzaron a la humanidad no recuerdo qué años no recuerdo en octubre ¿verdad? que ellos cumplen años pero la publicidad ya la estamos generando del día para pues en ese caso generar esa posición de marca pero quien lo hace es una persona ya especializada y obviamente va a tener un costo ¿verdad? que obviamente pues por ser una empresa grande si lo podemos solucionar y luego tenemos ya en la parte final ¿verdad? que ahí nos vamos a quedar con lo que son las funciones de la empresa y prácticamente ¿verdad? son seis funciones y aquí está ¿verdad? producción que es lo que hace pues obviamente generar nuevos productos nuevos procesos pero yo no solo los voy a generar sino que yo voy a tener los ingredientes adecuados en el momento adecuado ¿cuál es la promoción del Mr. Donald que todo el mundo espera? vamos a ver el dos por uno ¿y cuándo ponen esa promoción en Mr. Donald? en septiembre ¿verdad? entonces en ese caso la empresa se va a preparar ¿verdad? con ingredientes para poder que abastecer la demanda de las donas ¿verdad? que ellos pues van a vender y aparte de los ingredientes ¿qué más tiene que tener el ministro? la instalación así es bueno en ese caso ¿verdad? la cara por ejemplo sí tener la suficiente cantidad para no decir mire no le puedo vender porque no tengo donde se lo pueden llevar la bolsa que se yo y aparte de eso ¿qué más? el person muy bien sí porque obviamente ¿verdad? la demanda va a ser mayor entonces yo también tengo que prever su producción va a ver todo no solo de la parte en sí de lo que es el producto sino que toda la logística porque más de alguna vez nos ha pasado que hemos estado haciendo la fila y cuando ya nos van a atender nos dicen mire si tiene que esperar porque ahorita no van y cuánto tiempo a veces nos hemos tardado para ser atendidos pero ¿por qué? porque no tienen a veces también la cantidad suficiente de personal pero nada va a servir tener un montón de personal si no tengo un producto ¿verdad? todo es la cosa y a veces veo que usted llega a un lugar y pide algo y le dicen mire no tengo ¿verdad? y a veces por ejemplo la fecha más cercana que tenemos de celebración que obviamente va a ser importante ¿verdad? para todas las empresas es que el día de la madre ¿sí? entonces ¿quiénes son los que se van a preparar desde hoy ya se están preparando? las floresterías por ejemplo donde nos venden chocolates los peluches la parte electrodomésticos las comidas ¿verdad? los pasteles hay empresas que le dicen mire tienen que encargarlo ¿verdad? para poder tener la serie de su pastel y si usted llega al que no le encarga es así como que mire no tenemos ¿verdad? obviamente pues para satisfacer y la demanda que se va a generar para eso las empresas comienzan a trabajar desde mucho antes ¿verdad? para en ese caso estar preparado y luego dice comercialización una vez producido el producto tiene que llegar a ser consumidor a través de su comercialización es difícil ahora que nosotros hablamos de vivir lo que es por ejemplo la semana santa todo el mundo anda pensando en comprar bebida comida rápida digamos así traje de baño bloqueadores broncedores pero nosotros no andamos pensando en comprar que es celular por ejemplo entonces ¿qué hacen las empresas para acercar el producto al consumidor porque todo el mundo busca la playa o sea sabía que los lugares estaban bien y los otros comerciales tal vez estaban solos porque todo el mundo se ve bien ¿qué es lo que hacen esas empresas? ubican todos y mueven a sus personas en las calles donde pasan los adores ¿verdad? para ir a la playa para ir a la montaña entonces todo eso lo ve el departamento de comercialización porque no puedo decir mire es que no vendí porque en la época la gente no estaba demandando eso sí pero ¿y usted qué hizo? para que eso no lo explica en el caso por ejemplo de Diana de Coca-Cola son productos que se consumen ¿verdad? pero a veces también ellos hacen alianza y nosotros vemos que los productos por ejemplo de la soda poniendo su bolsita de churros ¿verdad? ahí estoy yo vendiendo los dos productos o el pan de caja ya viene con algún o con jamás este de diablo ajá cabal cabal ya bien definido digamos es el proveedor de la bebida ¿verdad? porque igual Coca-Cola no recuerdo con quién no recuerdo si es con Burger King pero bueno cada empresa ¿verdad? ah perdón ok bueno llegamos hasta aquí entonces sí porque tengo que convertir y ay ya no hice lo no 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 no